Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. Estamos en este lunes 18 de octubre de 2021 como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de esos hogares y llevarles por supuesto toda la información desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros y por supuesto a continuación en hora y media a conocer tópicos importantes de temas que están gravitando en nuestro medio. El pasado fin de semana se generaron muchos aspectos importantes en la vida política de nuestro país. Hubo una marcha el día de ayer en la que varios sectores de la sociedad civil incluyendo partidos políticos también o dirigentes de partidos políticos se hicieron presentes a esta actividad en la cual denunciaban muchos atropellos en torno al tema de democracia en nuestro país entre otros temas. Además en ese mismo contexto tuvimos conocimiento a bien y de la información de algunos retenes que fueron colocados desde luego por autoridades para controlar el ingreso y evitar desde luego armas o algún tipo de cosas que vendrían a generar desde luego poner en peligro la situación de dicha marcha. Entre otros temas desde luego importantes que se generaron está también que el partido PDC, el partido demócrata cristiano, llevó a cabo una convención en la cual se eligió ya un nuevo secretario general, nuevas autoridades. Antes estuvo liderado por el ex diputado Rodolfo Parker, el doctor Rodolfo Parker, ahora asume la rienda del partido el diputado Reinaldo Carballo, quien es el nuevo secretario general del PDC. Y luego de llevarse a cabo estas elecciones internas desarrolladas precisamente en 14 cabeceras departamentales, quiero darle la más cordial bienvenida para conocer ese nuevo enfoque, esa nueva proyección política del partido, sin duda que vamos a tener en esta primera parte del programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos, don Reinaldo. Gracias a usted Ernesto por su invitación y aprovecho para enviarle un saludo a todo el pueblo salvadoreño y en especial a toda la militancia de la democracia cristiana, ahora la nueva democracia cristiana de El Salvador, por haberme acompañado el día sábado a la elección, elecciones internas de nuestro partido para elegir a nuevas autoridades. Este partido ha tenido una tradición política en el país que creo que nadie ignora y sin duda alguna también ha venido siendo liderado por el doctor Rodolfo Parker. ¿Cuál es la condición de él en este contexto de la nueva elección? Ese es un punto importante para poder comprender cuál es el liderazgo ahora que se va a llevar a cabo precisamente dentro del partido, don Reinaldo. Pues mire, déjeme decirle que nosotros lo que hicimos el día viernes fue la elección de puestos vacantes que quedaban en la comisión política y le vamos a dar continuidad al mismo tiempo que habían sido electos los anteriores. Por renuncia voluntaria de algunos elementos y otros por incomparecencia, eso significa la no asistencia a un puesto bajo su responsabilidad. Y ahí está el doctor Rodolfo Parker, Juan Marcos Álvarez Gallardo, Héctor Elía Menjíbar, y yo tuve que poner la renuncia para aspirar también al puesto de secretario general, y Vanessa Rebeca Calderón García. En este caso fuimos electos cinco nuevos miembros para la comisión política, los anteriores siempre se mantendrán ahí, y nosotros componemos, vamos a formar, a conformar ya 15 elementos que dicen los estatutos de la comisión política, pero habían renunciado tres, en este caso habíamos quedado solo doce, y hoy estamos eligiendo las nuevas autoridades. Es decir, por no comparecencia estas personas entonces asumen nuevos roles, nuevos papeles. Y por renuncia voluntaria. Y renuncia voluntaria. Este, todo el quehacer de lo que... El doctor Rodolfo Parker, ¿fue ausencia de él? El doctor sí fue ausencia total de él. Ausencia total, entonces no puede estar el partido sin un secretario general. No puede estar a céfala un partido, y así es como se ha tomado en base a los estatutos los pasos que dimos para la nueva elección. Ok. ¿Cuál es ese nuevo rol que va a jugar la democracia cristiana sabiendo que en el pasado, lo mencionaba, había estado siendo de alguna manera oposición al gobierno directamente? Con el doctor Rodolfo, liderado en este caso por el doctor Rodolfo Parker. Mire, la democracia cristiana nunca estamos nosotros haciendo una oposición no constructiva. Y la verdadera oposición que ha tenido el gobierno no ha sido de la democracia cristiana. Ha sido del doctor Rodolfo Parker. La democracia cristiana, pues somos todos los militantes que estamos inscritos al partido a nivel nacional. Ok. Y en su mayoría, alcaldes, concejales, estaban pidiendo que se nombraran las nuevas autoridades porque no podíamos estar en la forma que habíamos estado abandonados. O sea, no sabíamos qué línea y qué camino tomar. Es así y también, ellos de su parte, había muchas quejas de la posición que estaba tomando, no el partido, sino que el líder que teníamos en ese momento. Es que nosotros siempre estamos listos para apoyar cualquier iniciativa que sea constructiva y de beneficio para el pueblo. Es decir, vamos a tener una democracia cristiana que va a ser consecuente si el proyecto político o iniciativa que se vendiera en la asamblea va para beneficio de la población o va en contra de la población. ¿Cómo se va a lograr discernir y diferenciar esas cosas? Bueno, pues mire, empezando por tener diputados y alcaldes que sí tengan el perfil demócata cristiano y también tener totalmente independencia. Porque no podemos imponerle a un diputado que rompa su forma de pensar. Él tiene que tener su propio criterio también y tiene que también apegarse a los principios del partido, es lógico. Pero sí, no somos como otros partidos que le dicen, aquí está la lista por quién tenés que votar o por qué proyecto votar. Esa independencia en lo personal yo la pedí desde que entré a la democracia cristiana y yo la he mantenido, aunque se me haya pedido en algunas ocasiones lo contrario. Reynaldo Carvalho siempre ha actuado en base a sus principios. Yo creo que los legisladores tenemos que pensar primero en la gente. Y en este caso mi voto fue a favor porque sí era urgente y necesario nosotros entrarle a esta pandemia y no ponernos en una posición mezquina como lo hicieron algunos otros políticos. ¿Cuál es el papel de la democracia cristiana desde la perspectiva de usted ahora con respecto a esas críticas? Mire, críticas un político siempre las va a recibir porque nunca se va a acabar viendo bien en una posición. Por ejemplo, teníamos un problema muy fuerte con el artículo 18 de la Ley General de Educación. Me tocó reformarlo y yo sé que algunos pocos maestros me han reclamado, pero la gran mayoría están contentos. Porque estaba, era un artículo que realmente estaba en contra de ir buscando la calidad educativa de este pueblo. ¿Por qué? Porque la prioridad número uno para aspirar a un puesto, a una plaza del gobierno como maestro era la antigüedad en base a la graduación. En segundo lugar estaba el lugar de residencia. Entonces, en esa forma estaban los cinco puntos que tenía que cumplir un maestro para poder aspirar a una plaza. Yo lo reformé y puse como número uno la especialidad. Ok, y en el escenario de críticas que ha recibido la Asamblea con relación a la elección de magistrados y otros funcionarios de segundo grado, ¿qué papel, cómo piensa, cómo asume esta nueva democracia cristiana, la nueva democracia cristiana, ese rol frente a las críticas de que en el país se ha quebrado la institucionalidad, la democracia? Pues mire, son críticas que siempre, quien las hace no ve tan bien su pasado. Lo que se ha hecho hasta ahorita en la Asamblea es bueno, es lo correcto. Lo que se ha hecho hasta ahora, para. Yo he votado a favor porque lo considero correcto. Ok. Por ejemplo, los cinco magistrados que estaban anteriormente, recuérdese que dos de ellos ni estaban en la lista y fueron impuestos también desde casa presidencial. Y ahora, teníamos prácticamente en ese entonces, tres magistrados que pertenecían al Partido Arena y dos que pertenecían a la FMLN. Pero ya unidos, pues es la misma cosa. Ahora, cumpliendo siempre con los procedimientos legales, para elegir estos cinco magistrados, había que tomar la lista que se había presentado para ser electos para el mismo periodo. Bueno, los que estaban, de ahí se tomaron para elegirlos también. Quiero cerrar este ciclo primario de preguntas porque sin duda alguna es el punto de partida para poder ya conocer cómo va a trabajar con esta nueva dirigencia el partido, ¿verdad? ¿La democracia que se ha electo ahora va a ser una democracia plegada al gobierno? No, la democracia nuestra es una democracia totalmente independiente. Esa es la verdadera democracia. Nosotros no, e incluso Reinaldo Carballo no estaba apegado a Rodolfo Parque, tampoco al gobierno, tampoco a Arena ni al FMLN. Yo, pues he votado siempre en base a mi criterio y en base a proyectos que sí he visto que son de beneficio para el pueblo, los he apoyado, no me importa de quién hayan venido. Y como les repito, apoyé proyectos del FMLN, de Arena, en su mayoría, y ahora también estoy apoyando proyectos que yo considero que son de beneficio para las grandes mayorías, y más que todo, para los más desposeídos. ¿Qué cambio va a experimentar el partido ya en términos de liderazgo, de apertura? Yo lo decía al principio, el PDC tiene una historia política muy larga, desde sus fundadores, desde Napoleón Duarte, que estuvo al frente de la democracia cristiana, y así de muchos líderes como tal. Ha tenido y ha venido jugando un rol, como usted bien lo sitúa, en política, sujetos están todos a ser críticos, a ser criticados, pero también hay cosas importantes, como la que usted mencionaba, ¿verdad?, en dar sus aportes a temas como la educación, temas como la economía. ¿Cómo se ve ya entonces, si usted me aclara que será una democracia cristiana con libertad de poder diferenciar entre lo que le conviene, no a sectores, no a gobiernos, sino a la población, cómo se va a trabajar con ese tema, de poder lograr ese liderazgo que antes tenía la democracia cristiana, a tenerlo ahora? ¿Ese es el punto de partida para poder comprender cuál es la democracia cristiana que ha sido electa este fin de semana? Le voy a hacer un pequeño preámbulo para su pregunta, mire, yo pertenezco a la democracia cristiana desde 1972. O sea, no es nuevo en esto. No soy nuevo en esto. Ahora ya es ya de militancia, pero siempre ha sido, perdón, sí, de militancia partidaria. Estuve cuidando las urnas de mi pueblo de Chapeltique de Napoleón Duarte para presidente de 1972. Entonces, pasaron pues cuestiones ahí que la guardia llegó a desalojar a la alcaldía, ellos votaron y metieron presos algunos que estaban ahí cuidando urnas. Yo tuve que pasarme un muro para otra propiedad y salir huyendo. Esa era la forma en que se hacían las elecciones. En aquel entonces, sí. Por eso también perdí a un primo. Él fue asesinado. Entonces, yo dije, pues no es bueno estar tanto en política. Me dediqué pues a mis estudios, después me convertí en empresario. Y ahora pues, a solicitud de la dirigencia, ex dirigencia de la democracia cristiana, llegaron a una de mis empresas a pedirme que participara en política. Y entonces, y es así como estoy aquí, pero pedí... Empresario, educador y político. Y político. Y es pedí, yo pedí autonomía desde que entré. Que Reinaldo Carvalho necesitaba para empezar la mesa limpia en el departamento de San Miguel para que yo buscara los candidatos, los perfiles ideales, demócratas y cristianos para diputados y para alcaldes de todos mis pueblos. Entonces, es así como me dijeron que sí y yo pues entré a esta batalla. La nueva democracia cristiana, que es el lema, cierra las puertas a la vieja democracia cristiana. No encajan ya ese perfil. E incluso el día de ayer estuvimos reunidos, la comisión política analizando todos los elementos que todavía pertenecen al partido, pero que va a ser necesario hacer una expulsión de estos elementos. ¿Por qué? Eso es como cuando usted recibe una empresa totalmente quebrada y que por años ha estado en pérdidas y pérdidas y no da frutos. Entonces nadie sabía hacer una reingeniería. Así recibe el partido usted. Así se recibe el partido. Sin frutos. Con una organización solo en papeles nomás. Que dicen que gastan tanto en capacitar, en capacitar, pero yo, si usted está capacitando, tiene que tener un producto. O un centro de formación. No, pero ¿cuáles son los líderes que usted logró? En un proceso formativo usted quiere un objetivo final, pero ¿cuántos líderes tenemos? No tiene un líder. No hay un líder de esas capacitaciones, pero sí los gastos están. Entonces necesitamos transparentar también el partido. Necesitamos mes con mes que la comisión política se siente como una junta directiva y vea los balances, todos los ingresos y egresos, y ver también cómo va la proyección del partido, qué avance llevamos también en este proyecto. Ahora, en la legislatura pasada logré conformar un equipo de asesores de primer nivel, que yo me atrevo a decirle que nunca ha existido en este país, o en la asamblea legislativa, nunca había existido, un grupo de asesores de lujo como lo tuvo Reinaldo Carvalho. Tener a un Joao Picardo como asesor en los proyectos educativos, tener el mejor curriculista para mí, que es Mario Pacheco, curriculista educativo, tener un ingeniero aeronáutico, electrónico, tener hombres pedagogos y hacer proyectos. Pero, ¿qué pasó? Hicimos proyectos tan buenos, pero tuvimos el bloqueo de arena y el frente. No pude, no tenía los votos, y siendo presidente de la comisión no me atrevía. Yo recuerdo que fue, digamos, muy apreciable ese pool de profesionales y esa visión con la que usted llegó, porque venía del sector privado, incursionando a la política. ¿Se perdió todo ese énfasis de trabajo? Ahora estamos... ¿Ahora va a ser más fácil el frente de la secretaría, teniendo ya al partido? Ahora va a ser más fácil, y vamos a cabildear en una forma, porque, mire, lo que pasa es que hay demasiada mezquindad política. Si Reynaldo Carvalho le quitó a un diputado y la mitad, pongámosle en San Miguel al FMLN, es lógico que el FMLN dice, si le aprobamos este proyecto de ley a Carvalho, se va a potenciar más. Esa mezquindad política es la que le ha hecho daño a este país. Escucho decir a todos los políticos que vienen acá. Perdón, a los analistas. Todos los proyectos, ellos los ven por votos. No le ven beneficio al pueblo. ¿Qué papel va a jugar esta nueva democracia cristiana, frente a estos temas como el tema de las pensiones y otros que están desde luego vigentes en la Asamblea Legislativa? Mire, sobre este tema, en la legislatura pasada yo pasé una iniciativa también de ley. Y mi punto es así, concentrando todo este tema de mi posición en esta iniciativa es la creación de una nueva ASP, que sea del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué le he llamado así? Yo pues voy a sacar esta nueva iniciativa que está allá en el archivo, voy a retomarla nuevamente y entonces mi posición en ese momento pues es la creación de una nueva AFP y que sea administrada por el Fondo Social para la Vivienda. Y que los fondos que ingresen, todo sea para préstamos, que haga el mismo fondo, pero para viviendas. ¿Y por qué yo quiero que el Fondo Social sea la administradora de esta nueva AFP? Porque es la cartera más potable, más sana que tenemos financieramente hablando. Porque sus créditos son hipotecarios. Usted no quiere perder su casa porque ya pagó la mitad. Entonces se va a esmerar por estar pagando su casa con los intereses que contrató. Pero si usted también es parte y dueño de la AFP, porque es como una gran cooperativa que todos los que nos afiliamos a esta AFP nos convertimos también en dueños de la misma, usted sabe que lo que está pagando por sus créditos también va a tener un retorno de utilidades para usted mismo, las cuales usted puede endosarlas para abonarlas a Capital. ¿Mueve un agente más dentro del mercado? Dentro del mercado, pero en el cual cuando yo me inscriba también soy parte de. Yo también voy a ser dueño de esa AFP. Si estamos un millón asociados, el millón de salboreños vamos a ser dueños también de la misma AFP. Es como una gran cooperativa. Sí, es como un sistema de cooperativa de ahorros. Bueno, al final las pensiones es un ahorro. Al final es un ahorro. Así es. Si el problema es que ahora el ahorro nos lo tienen privados. Esa es parte de la discusión. Y otra cuestión, ¿a dónde ha visto usted que usted va con su dinero a un banco y usted va a pagar porque se lo cuiden? Usted necesita que le pagan intereses, aunque sea bajo, pero tiene que pagarle por su dinero y aún cuando es a plazo todavía más. Pero con la AFP no, usted tiene que pagar porque le administren su dinero. Ese es el punto que siempre se ha discutido. Y se le ha visto de una forma muy matemáticamente factible de entender. ¿Por qué pagar para que me cuiden mi dinero? Seguro. Entonces convertiríamos en una gran cooperativa. Imagínese todos los créditos hipotecarios que tenemos. Ese es uno de los grandes temas de hoy en día. Sí. ¿Están prestos a hacer esta propuesta que ya en su momento la había hecho anteriormente o dentro de esta nueva intención del gobierno de presentarla tal y como se reunió y lo dio a conocer posterior a una reunión con sectores sindicales? ¿Van a abogar porque o hay que esperar realmente a ver qué es lo que presenta el gobierno en esta materia? Mire, yo siempre he pensado que para hacer un proyecto así donde se involucra todo el pueblo en verdad hay que escucharlos a todos los sectores. Porque es bueno, porque hay que tomar varios elementos de ellos y eso sirve para hacer una ley donde haya participación de bastantes. Por ejemplo, en este proyecto que elaboramos de ley de políticas públicas educativas yo me reuní con siete sindicatos de la educación con casi todos los rectores universitarios, incluyendo el rector de la Universidad de El Salvador y déjeme decirle pues en su totalidad están de acuerdo con este proyecto y están hasta entusiasmados pero lamentablemente yo no obtuve los votos en la legislatura pasada. Recuerden que la democracia cristiana es la que está gobernando los mejores países de este mundo empezando por Alemania. Claro, que siempre lo ha sido. Sí, entonces y si recorremos el mundo es lo mejor que se puede tener porque la gran ventaja que tenemos con la democracia cristiana es que no somos una ideología somos una doctrina y es de ahí nos basamos en base a sus principios y si nosotros logramos llevar jugadores a este equipo que cumplan con esa doctrina con esa filosofía es lógico que vamos a hacer un partido muy grande. ¿Es un partido de oposición la democracia cristiana? Mire nosotros siempre yo siempre he pensado que tenemos que ser una oposición constructiva ¿verdad? Entonces no destructiva si usted tiene un proyecto y que usted pertenece al gobierno usted es el gobierno y que es de beneficio del pueblo yo lo voy a acompañar. No me resta más que agradecerle y esperamos siempre contar con las puertas abiertas del partido para poder tener de primera mano aportes en la discusión de temas de país. El agradecido soy yo Ernesto por su invitación me siento contento pues este visualizo una nueva democracia cristiana muy grande una nueva democracia cristiana que sea la que va a agarre la rienda de este pueblo políticamente hablando y lo vamos a lograr reclutando a hombres y mujeres que quieran servirle de verdad a la gran mayoría de este pueblo. Estamos a las órdenes Ernesto a la hora que usted me diga a cualquier invitación para tocar temas siempre que sean de beneficio para nuestro pueblo. Hablábamos de política partidaria anteriormente hoy vamos a hablar de números vamos a hablar de tasas de crecimiento aspectos comparativos con el tema de las exportaciones y otros elementos importantes y quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Douglas Rodríguez presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país bienvenido licenciado gracias por acompañarnos. Buenos días Ernesto que gusto estar acá buenos días al pueblo salvadoreño vamos tenemos muy buenas noticias este día noticias económicas noticias que nos benefician a todo el país felicemos. Voy a comenzar un poco conociendo más de este digamos aval o este acompañamiento que el Fondo Monetario Internacional le ha dado al anuncio que ha hecho el Banco Central de Reserva que este año el ciclo económico lo cerramos casi al 9% al 9% a tasas de crecimiento del 9% cuéntanos un poquito sobre eso el crecimiento del Producto Interno Bruto de El Salvador este año se ha pronosticado que crezca en un 9% es importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional en sus reuniones de otoño y en la publicación que hizo el pasado martes respaldó la proyección del Banco Central que la estimó o la mejoró a mediados de agosto ¿qué significa que el Fondo Monetario Internacional nos respalde? bueno el Fondo Monetario Internacional es un organismo que su función es velar por la estabilidad financiera y económica de los países de los cuales son miembros tiene 190 miembros dentro de su organización y además es un organismo que tiene la facultad de poder dar un billón de dólares a los países con bajos ingresos y además tasas de hasta 0% vamos a ver lo que dijo la economista jefe y la directora del departamento de investigaciones del Fondo Monetario Internacional el pasado martes con relación a este digamos acompañamiento que usted le hace llamar como este acompañamiento de metas de crecimiento si las metas de crecimiento ella explicaba en su conferencia de que es bastante importante que los países orienten todas sus políticas públicas a vacunar a su población la recomendación del Fondo Monetario Internacional y en específico de la economista en jefe el pasado martes fue de que al menos los países deben de velar porque el 40% de su población esté vacunada a finales de este año y el próximo año la meta para los países si quieren recuperar su economía o para acelerar el crecimiento económico de sus economías tiene que ser de al menos el 70% casualmente Ernesto El Salvador casi alcanza el 70% a esta fecha nos falta todavía noviembre diciembre lo que falta de octubre pero nosotros tenemos el 70% es decir si el Fondo Monetario dice que el siguiente año deberíamos de tener el 70% todos los países para poder recuperar la economía y El Salvador ya lo tiene pero también es importante mencionar que a nivel global el Fondo Monetario Internacional estima que la economía crecerá un 5.9% comparado con lo que había estimado en abril el Fondo Monetario Internacional disminuyó su pronóstico de crecimiento global en abril estimó que el crecimiento de la economía mundial iba a ser de 6% y este martes estimó o publicó que la economía mundial crecerá un 5.9 ¿a qué se debe ese retroceso? obviamente es a la nueva cuando han surgido cepas nuevas por ejemplo las cepas la que está afectando bastante la delta eso ha hecho que las economías se relenticen en su crecimiento económico y eso es particularmente diferente en el país que en lugar de bajar nosotros crecimos 4.8% me decía que esta meta de crecimiento que se ha proyectado para el cierre de este ciclo económico no es el rebote a la cual hacen referencia algunos economistas no es de rebote todos los indicadores económicos que tenemos nosotros registrados en el banco central de reservas nos confirman que esta recuperación económica de la cual el salvador está gozando y nos podríamos actar de decir que somos el país en la región que recupera el único país en la región que recupera su nivel de producción prepandemia en este año y que lo confirma el fondo monetario internacional no es una casualidad esto se debe obviamente a las buenas medidas y las estrategias tomadas por el gobierno son anticipadas para contener la pandemia y ahora para poder vacunar a su población y tener la masa laboral lista y adecuada inmunizada para poder aportar a las actividades económicas además del sólido proceso de vacunación también en el salvador se han implementado muchas estrategias para poder estimular la economía y vamos a hablar de algo bastante fuerte que es la seguridad pública los buenos resultados del plan control territorial también están dando las oportunidades a los empresarios a que puedan invertir la seguridad jurídica como queda también exacto porque tú no podrías invertir en un país que no tenga condiciones necesarias para que tu inversión funcione y el país tiene las condiciones de seguridad jurídica y también las de estabilidad laboral y te voy a decir por qué si tú vas a tener una actividad económica que definitivamente todas las actividades económicas necesitan una masa laboral y tú tienes la oportunidad de tener la masa laboral inmunizada con la mayor tasa en la región donde tú crees que vas a invertir estabilidad económica tenés seguridad pública tenés facilitación de trámites que antes en los gobiernos pasados no existía una secretaría de comercio inversión que apoyaba a los inversionistas que querían invertir y apoya a los inversionistas que estando ya instalados en el país invierten nuevamente en el país para expandir sus empresas preguntaste sobre las exportaciones sobre todo porque se ha considerado que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y a raíz de esas digamos indicadores que mostraba el Banco Central de Reserva incluso fueron retomados por el gobierno para decir bueno realmente no es como se dice tradicionalmente tenemos digamos un mercado localista si lo queremos ver en términos regionales que nuestras exportaciones son más avivadas para el tema con el vecino país de Guatemala Honduras y Nicaragua por cierto ¿es cierto esto? ¿deja Estados Unidos de ser ya nuestro principal socio comercial? Tradicionalmente nuestras exportaciones tenían como destino Estados Unidos si lo vemos en términos unificados de país si Estados Unidos se convierte en el país donde unificadamente se van nuestros mayores productos pero si lo vemos a nivel regional Centroamérica es la región donde el 45% de nuestros productos que se elaboran para exportar son consumidos el país en la región donde más se exporta es Guatemala registra una acumulación de 845 millones de productos y ese es el que no registra mayor crecimiento sino que el mayor crecimiento ahora es Honduras con un 46% de crecimiento y con un total de 803 millones de dólares en exportaciones a septiembre de este año Nicaragua 357 millones de productos exportados y Costa Rica 204 millones de dólares en productos exportados La restabilidad económica como decías es hablar de una buena recaudación fiscal también Así es ¿hemos tenido una buena recaudación fiscal? Muy buena recaudación fiscal que se apalara en la recuperación económica Si nosotros vemos que todas las empresas están ofertando más y que el salvadoreño está consumiendo más porque también ahora ya no es necesario salir de tu casa para hacer una compra el comercio ha cambiado significativamente su forma en que ofrece los productos ya no es necesario salir de nuestra casa para comprar y puedes comprar todo a través de servicio a domicilio desde un dispositivo móvil la recaudación tributaria también es beneficiada a través de ese consumo mayor consumo incrementando un 29.1% si lo comparamos con el año pasado como dijo la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional todos los países debían enfocar sus políticas públicas y sus recursos a la vacunación si en esa vacunación tan importante y ese alto índice de vacunación que nosotros tenemos sería imposible que el país tenga las condiciones económicas que tiene en este momento significa que si el país no hubiera invertido tanto en vacunar a su población nosotros estaríamos pensando en recuperar nuestro nivel de producción y tener un país estable económicamente hasta el 2024 o posiblemente hasta el 2023 el Bitcoin que ahora ha sido tomado como una moneda de curso legal en nuestro país sabemos que tiene una tasa de crecimiento creo que anda alrededor de los 50 creo que los 60 mil 62 mil registró este fin de semana este fin de semana así es obviamente cuál es el impacto que esto tiene en el juego y en la economía quiero ser muy franco contigo el Banco Central de Reserva es una institución técnica que se basa en datos y todas las opiniones que nosotros damos son puros datos y darte datos cuando solo tenemos un mes de ejecución de Bitcoin porque entró el 7 de septiembre nosotros lo consideramos poco prudente nosotros esperamos tener más información para poder dar una opinión más certera acerca de los datos y para poder darte el impacto que tiene el Bitcoin en la economía tenemos cerca de un mes y una semana de poder estar experimentando el curso legal del Bitcoin en El Salvador se ha tenido bastante aceptación lo hemos visto el presidente también ha dado informes sobre eso pero para el Banco Central de Reserva una institución obviamente técnica y es la legalmente establecida para dar cifras económicas nosotros esperamos tener mayor ejecución del ecosistema para poder tener mayores datos actualmente en Latinoamérica solo Chile y El Salvador están recuperando su nivel de producción pre-pandemia ¿qué es el nivel de producción? se preguntarán en la casa ¿qué es el nivel de producción? ¿qué es el producto interno bruto? bueno el nivel de producción significa es la cantidad de bienes y servicios que un país puede producir eso es y obviamente entre la cantidad de bienes y servicios que un país puede producir es sumamente beneficioso para un país que en lugar de tener una caída en su crecimiento tenga un crecimiento como el que tenemos y si es más alto es mejor porque eso te indica que tenemos buen clima de inversión que las empresas en lugar de llevarse sus inversiones se las están reinvirtiendo en el país y que además eso significa mayores empleos y que las remesas crezcan también es un símbolo de un buen un dato de confianza que los salvadoreños en el exterior también le aplican al país gracias por habernos acompañado ha sido muy interesante conocer desde su perspectiva esta lectura que la teníamos pendiente de conocer sobre las metas de crecimiento gracias por habernos acompañado gracias a ti Ernesto y gracias también a todo el pueblo salvadoreño gracias por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López